Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegarás te sorprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegarás te sorprendí a vivir. Una sonrisa. Cuando llegarás te sorprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegarás te sorprendí a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal. Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero hacer risa. Tremendo amante. Tremendo amante. Estar sin ella, agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. La muy choca, el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Nassi, Nesty, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Estoy feliz. Un año o ano. Gracias. Gracias.